Hola, soy Leiden Rondon, en esta oportunidad vamos a crear una salsa de yogurt, la cual sustituye la mayonesa. Es una salsa totalmente sana y nutritiva. Para crear esta salsa de yogurt vamos a utilizar este yogurt firme natural sin azúcar, cebollín, cilantro, ají dulce, limón y un toquecito de sal marina. Vamos a agregar el yogurt, el yogurt natural. Agregamos cebollín, ají dulce, cilantro, sal marina y le colocamos limón. Ahora mezclamos todo, todos los ingredientes que les nombré anteriormente. Y ya tenemos lista la salsa de yogurt. Y de esta forma queda nuestra salsa de yogurt con la cual puedes aderezar pan y galletas. Es una forma más sana y nutritiva de alimentarse.